La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando piñones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y como recordarte ahora No soy una señora De un asunto pintable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y que tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de un asunto pintable en la vida Y olvidé como amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De un asunto pintable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De un asunto pintable en la vida No soy una señora De un asunto pintable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De un asunto pintable en la vida Oh no 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 Amanece Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madura Es que hace un niño En el pecho Bajo como él Joko No es igual Oro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todo la vida, sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no desvilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro, no, no, no. Es como no hacer nada, bata fuego en la mirada, bata dar el alma en cada beso, y sentir que puedes alcanzar el cielo, y si olvidarte, con él. Quise vengar todas tus infidelidades, y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas apiladas y escurridas, esa barba que raspaba como lija, y tu sonrisa retorcida, y son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no desvilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro, no, no, no. Es como no hacer nada, bata fuego en la mirada, bata dar el alma en cada beso, queogenic el'al Monster. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.